Pasamos a otro tema, ahora en este Banda 3.0 de mitad de semana. Te lo habíamos adelantado al principio del programa. Qué difícil es el momento de elegir a alguien para que esté en casa, para que nos ayude con las cosas en la casa. Y sobre todo, si no estamos y trabajamos, encontrar a la persona ideal. Saludamos a la licenciada Graciela Sanguinetti, es dueña de la Selectora Belgrano, especialista en evaluación y selección de personal. Gracias por haber venido. Bueno, a ver, como para hacerlo más concretos en el tiempo que tenemos, ¿cuáles son los tips al momento de elegir el personal para trabajar en casa? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, primero y principalmente lo que hay que tener en cuenta es lo que nosotros sentimos con respecto hacia la otra persona. Y después ya viene la parte técnica, donde contratamos un especialista en selección y hacemos todo lo que se llama el proceso de la selección de personal. El proceso de la selección de personal consta de dos etapas, la pre-evaluación y la evaluación. La pre-evaluación consta de todos los signos que pueda tener la persona como para que sea descartada o no de acuerdo al perfil solicitado. Y la parte psicotécnica, que es prácticamente donde yo me especializo, es una batería de test para ver de qué forma la persona se acerca y las características al perfil de lo solicitado. Si te piden una persona que es para cuidar un bebé, debe tener determinadas características. Pasó un caso de una persona que tenía mucha lentitud y era muy introvertida. Esa persona no es para cuidar un bebé. No va a tener reacciones rápidas. Lo mismo una persona que tiene que cuidar personas mayores, tiene que ser una persona con determinadas características. Todo de acuerdo a los perfiles. ¿Ustedes primero tienen una entrevista con la persona que solicita una empleada? Sí, primero tenemos una entrevista, ya sea telefónica o personal. Hay gente que se acerca a hablar con nosotros para diagramarnos un perfil y contarnos lo que sucede en su casa. Sí. De acuerdo a eso, nosotros evaluamos gente para ver quiénes son los que se acercan más a lo que nos están pidiendo. Y envían a más de un posible trabajador. En general, yo trabajo con un auxiliar, una persona que está conmigo hace 12 años. Nosotros enviamos entre las dos, tres perfiles aproximadamente, como para que tampoco el auxiliar doméstico se canse o llegue a un lugar que hayan 10 personas. Claro. Tratamos de acercarnos lo máximo posible porque aparte de todo, nadie tiene tiempo. En este momento, las casas pasaron a ser empresas. Sí, claro. Hay gerentas que son las dueñas de casa, entonces tienen que salir a trabajar y nadie tiene tiempo para estar viendo 10 personas. Claro. Se diagrama un perfil y técnicamente uno se ajusta al perfil solicitado. Sí. También, ¿qué pasa respecto de lo que es la paga? Obviamente hay mínimos que se deben cumplir y a partir de ahí hay diferencias respecto a lo que el empleado aspira a ganar y lo que la persona está dispuesta a pagar. En realidad, hoy lo que se está viendo es que hay dos tipos de auxiliares domésticos, con retiro y con cama. En general, la gente está tratando de pagar más de lo que el gobierno marca. ¿Para qué? Para que la persona tenga un grado de estabilidad, para que no se vaya, para que esté contenta. Para que se quede y se sienta bien. O sea, desde el lado de la dueña de casa está haciendo lo imposible para que la auxiliar doméstica se sienta bien, tenga sus derechos, sea protegida. Se está haciendo lo máximo, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros hablamos también con los auxiliares domésticos y les decimos el comportamiento que ellas tienen que tener y a su vez también hablamos con las dueñas de casa. Claro. ¿Con qué se encuentran? Hoy la gente que busca una empleada es como más abierta porque, digamos, hoy hay muchas más obligaciones que debe tener la persona que tiene un empleado en casa para que los derechos de esta persona... Vos mencionaste algo, dijiste, las casas son empresas. Sí, sí, sí. Y respecto a la parte impositiva, en un punto también, ¿no? Bueno, se está viendo que la gente, la dueña de casa, en general, quiere cumplir. Sí. Quiere cumplir, quiere darle beneficios al personal doméstico, quiere que tenga una obra social, quiere que tenga un RT. Sí. O sea, en este rubro de ambos lugares se está tratando de hacer lo mejor posible. El auxiliar doméstico o MUCAMA ya pasó a ser una empleada de la casa de familia y la dueña de casa pasó a ser, en vez de un ama de casa, una gerenta de hogar. Sí. ¿Por qué? Por todas las habilidades que una gerenta de hogar tiene que tener. Claro. Desde iniciativa, creatividad, organización. Entonces, todo es como que se está profesionalizando. Para mí la casa pasó a ser como una empresa. ¿Se hace más difícil en este momento tener un empleado en casa por los gastos o no? ¿Hay más o menos gente que tiene empleados en casa? No, lo que se está viendo es que la gente de mayor nivel económico no le cuesta nada tener una empleada porque es un gasto más y pagan muy bien si el trabajo es muy bueno y si está muy categorizada porque a su vez la empleada para cobrar bien tiene que estar categorizada. O sea, hoy en día la empleada hace cursos, se capacita, el gobierno le da posibilidades, hasta cursos de inglés, de computación. Hay mucha capacitación. ¿Y en las casas en las que no es tan alto el poder adquisitivo? Bueno, cuando no hay un poder adquisitivo muy alto va una persona con menos capacitación, pero una persona con un alto grado de humildad tal vez, que necesita mucho el trabajo y se dan otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, es otro tipo de relación. La otra es más exigente, más técnico y cuando no hay tanto nivel económico de parte de la dueña de casa y es otro tipo de relación que se tiene con la persona, otros beneficios. Me quedo con lo que decías al principio, esto de que hay que tener en cuenta lo que uno siente cuando ve a la otra persona, ¿no? Eso se transmite, son otros valores que se ponen en juego al momento de tener una entrevista. Eso es fundamental. Bien, bueno, nosotros te agradecemos mucho el haber venido. Obviamente hay una profesionalización también, ¿no? Cada vez mayor, me parece. Sí, hay una profesionalización. Antes la empleada doméstica uno hasta iba y la buscaba en plazas. Se agrupaban en diferentes plazas. Ahora por muchas cuestiones cada vez menos, ¿no? Después empezaron otros lugares donde la empleada doméstica se juntaban en un determinado lugar, hasta comían en el lugar esperando que alguien la llame. Sí. Yo cuando empecé hace 12 años, bueno, yo salí de una multinacional y pensé que todo lo que yo había aprendido podía incorporarlo dentro de lo que a mí misma, como mamá de casa, me pasaba. Yo soy mamá de 5 hijos. Claro. Entonces pensé que qué sería lo que yo, lo que para mí sería muy importante. Una solución. Exactamente. Para vos la trasladaste a los demás. Ahí estamos viendo la página web para aquellos que quieran entrar y mirar un poquito para contactarlos. Gracias por haber venido. Bueno, nos quedó el pasando revista de Tommy Reynolds y el enigmático. Prendete mañana a las 8 de la mañana porque vas a saber seguramente esto que estás votando por Twitter o por Facebook, algunas de las preguntas de Tommy Reynolds. Nos vamos a ir hasta mañana. Que tengan buen miércoles. Chau. 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 Chau.